¡Gracias! 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 ¡Messi va con todo por la derecha! ¡Carlos Sánchez! ¡Lo bajó! ¡Iniesta! ¡Abre la defensa con un pase entre líneas! Muy bien jugada esa pelota. Saca lejos la pelota de su arco. Neymar. Abre muy bien la defensa con este pase. Es un pase que rompe la defensa. Ninguno de los dos equipos parece tomar la iniciativa. Siempre luchando cada pelota. Qué jugador. Clarísima la falta. Tiro libre. Parece que quedó muy muy dolorido. Maidana la tira hacia adelante. Muy sólido el arquero rechaza. Ahora buscan atacar por el sector izquierdo. Daniel Alves. Macerano. Neymar. Están libres. Están libres. Marre fuerte. Biófilo. Intenta un pase al vacío. El arquero está bien parado y se queda con la pelota. Messi. Gran pase. Chance de gol. Ahí está. Gotini está. Estuvieron a nada de meter el gol. Por poco. Estábamos hablando de un terrible golazo. Messi. A ver quién va. Gran pase. Tiene que ser gol. Ahí está. Gol. Gol. Y la pregunta es clara. Este será el gol que lo lleve a la gloria. Veremos. Y la verdad. Resolvió todo muy bien. Aprovechó perfectamente el mano a mano. Hizo muy bien en no apresurarse. El arquero lo cubrió con astucia. Ten por laagem. Todo rejoín, ¿no? Ya. He 편ísimo. Listo. Para el aparel. Tierra. 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 ¡Suscríbete! Sin problemas, la tiene el arquero. Oye, están tremendos, ¿eh? Messi. Ariel Rojas. Llegamos al final de una primera parte jugada con mucho, mucho nervio. ¿Y qué le pareció el primer tiempo de la gran final, Don Niembro? Siempre es bueno irse al descanso ganando. Pero es muy importante que mantengan esa mentalidad ganadora durante todo el segundo tiempo. Tienen que se aplicar. Este segundo tiempo. La diferencia solo es de un gol. La orden del juez. Y arranca la final. Es un pase que rompe la defensa. Allí va, tiene una gran chance. Ahí va, está habilitado. Pase por la banda. Atención. Se mueve por el costado. Puede venir el centro. La garra de volvía. Rechaza el balón. Messi. Sí. Cuidado que ahí va. Luis Suárez. Pisa el acelerador y se lanza al ataque. Atención. Puede convertir. ¡Qué golazo hizo! Ya tienen una ventaja de dos goles. Excelente lectura de la jugada. Como siempre. Aprovechó el rebote y adentro. Este goleador tiene bien ganado los aplausos. Y es un excelente jugador. La jugada fue buenísima y el gol, tremendo. Un movimiento en el banco de suplentes. Me parece que se viene un cambio. Mendoza. Rakitic. Jordi Alba. ¡Vamos a la primaria! Luis Suárez. Intenta un pase al vacío. Gran corte. Intercepta y gana el balón. Buen intercambio. Saca el balón y aleja el peligro. La juega hacia adelante. Teófilo Gutiérrez. Maidana. Hoy están bien plantados en las dos áreas. Gran partido hasta ahora. Sergio Busquets. Es una falta clarita, mi amigo. El juez seguramente lo va a amonestar. ¡Ah, no, no! ¡Ruca! ¡Expulsado, señores! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Van a meter un cambio. Me parece que sí. Hay un jugador preparándose para entrar. Sergi Roberto. Abre la defensa con un pase entre líneas. Lindo pase. A ver qué hace. Infracción. Venga para acá, dice el árbitro. Es tarjeta amarilla. Epa, ojos están diciendo de todo, ¿eh? Hay un par de jugadores que están enojadísimos por esa entrada. Bueno, ya está, muchachos. Tranquilos que hay que seguir jugando. ¡Magnífico gol! ¡Intró, señoras y señores! ¡Y fue un tremendo golazo! ¡Un momento magnífico! ¡Qué inspiración! ¡Ah, bueno! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! Ya lo conocemos a este hombre. No lo para nadie. ¡Qué calidad tienen los pies! ¡Impresionante! Un gran disparo y un tremendo gol. Si no lo cubren bien, desde esta distancia, siempre termina convirtiendo. Tienen que seguir así. Ariel Rojas. Lo para de manera inésita. Tiro libre. Amarilla, dice el juez. Y no hay nada que protestar. Correcto, me parece. Está muy tranquilo con la pelota. Es un pase que rompe la defensa. ¡Qué bien cortó ese pase! Salva a su equipo. Suena el silbato y se termina el partido. ¡Qué gran rendimiento! ¡Impecable! Son los justos ganadores de la Copa Konami. Barcelona ha logrado su objetivo. Después de tanto sufrimiento, de tantos nervios vividos en la final, es hora de relajarse, disfrutar el momento y sobre todo, de festejar. de la Copa Konami. ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.